Estamos con Miguel Cabrera para Minuto Deportivo Están todos los fanáticos pendientes de ti Se acabó esa presión de los 500 cuadrangulares Pero ahora viene la de los 3000 hits Ayayay, ¿cómo te sientes? No, bien, dando la gracia a Dios Y bueno, al manejo que me pone a jugar también Estamos con Ricky Rubio Ricky, bienvenido Minuto Deportivo Un placer tenerte Tuve la oportunidad de verte con el Juventud en Barcelona Y tendrías unos 14, 15 años de edad Y wow, ha pasado bastante tiempo 29 años y ahora una gran estrella de la edad Bienvenido ¿Qué tal, fanáticos? ¿Cómo están? Yo soy Gaysha Torres Bienvenido a ese Minuto Deportivo A continuación, este especial de los Toronto Blue Jays ¿Cómo te preparas este entrenamiento? Ya tu segundo año Vimos lo que hiciste en ese derbi de cuadrangulares increíbles Bueno, yo creo que mayormente no se prepara para eso, ¿me entiendes? Bench coach en Toronto Blue Jays, bienvenido ¿Y qué tipo de tenistas han sido esta experiencia trabajando con el Toronto Blue Jays? Muy bien, yo creo que somos jóvenes Hoy desde Nueva York Porque se está llevando a cabo el US Open Con la presencia de grandes tenistas Como Djokovic, Rafael Nadal Y por supuesto, Sabrina Williams Nosotros estamos aquí en el lugar de los acontecimientos Edwin, bienvenido Y felicitaciones por este cambio Por ahora estar jugando en este equipo Lastimosamente te lesionaste, pero estás casi listo Sí, gracias a Dios ya nos sentimos casi 100% ¿Cómo te ha tratado el público? Porque sabemos de la presión De que no es lo mismo jugar en cualquier otro equipo de los 29 Que jugar en la Gran Manzana Y desde Orlando, Florida Desde Seaworld Con las ballenas Orcas Al fondo mojando A los asistentes al teatro Yo soy Geisha Torres Y nos vemos en una próxima oportunidad